Ya sé chicos, ya sé lo que están pensando en este momento No hombre, ya sé, ya sé que estarán diciendo, que estará pasando por la cabeza de Alex ¿Qué está pasando? ¿Qué rayos está sucediendo? ¿Por qué estás en ese traje de baño Alex? Que te ves con unos pezoncitos rosita, que te va a banear YouTube, te va a banear YouTube Hoy estamos en un día muy especial, vamos a festejarle el cumple a Babo Y nada, voy a estar con muchas personas hoy que después presentaré Estoy haciendo la presentación súper rápido porque en unos momentos nos vamos a conectar con él Ya está dentro de la llamada y le vamos a dar las opresas de su vida Así que no se pierdan ningún momento de este video Y espero les guste y dejen su like y su maravilloso comentario Que yo los voy a estar leyendo con mucho gusto Así que sin nada más chicos, nos vemos en un instante Que por cierto chicos, ya le hemos dado las felicitaciones a Babo Se me olvidó grabar esa parte que lo tenía en pausa Pero es que se habían tardado muchísimo para darle las felicitaciones Así que ahorita vamos a ir a un parque de atracciones que están viendo ahí atrás Fullland 3, en el cual vamos a festejar el cumpleaños de Babo Vamos a festejar el cumpleaños de Babo y la verdad es que va a ser increíble Mira como venimos Toto, mira, mira a mi esposita como viene A la tatita preciosa A Pablo MPX que anda ahí todo cutre A Salva que también así, mira, mira como se ve increíble chicos Hombre, locura, locura total Me terminé matando con los fueguitos Son los fuegos artificiales, son los fuegos artificiales Me matan, me matan, me matan Me mataron Hasta la próxima chicos Otro que lo puede, madre Venga, hombre Locura chicos, locura Estamos recorriendo el parque temático Estamos dando lo mejor de nosotros La verdad es que está increíble el mapita Y así estamos festejando Estamos agradeciendo Por un año más de vida Que le voy a bajar a esto Que la verdad siento que está muy fuerte Está increíble Nos bajamos y seguimos Seguimos La la botón Y dale el botón La la botón Hasta volver Vámonos ¡Woo! ¡Hombre! Silo Karmalan Hola 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 Que me están bajando los FPs Los FPs ya estaban en el suelo Muchas gracias Duyo Los FPs se llaman, no pueden caer ¡Woo! ¡Woo! ¡Hombre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Que me regresa! ¡Gracias! ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Por favor! ¡No te valen! ¡Yo no sé! ¡Venga! ¡A ver! ¡Alex! ¡No te preocupes! ¡Jajajaja! ¡Me estás picando, Leo! ¡Me estás picando! ¿Será? ¿Aguien me trae la verdad? ¿No? ¡Claro! ¡Pérate! ¡Se me dio caos! 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 ¡Fenomenal! ¡Lo mejor de todo! ¡Lo mejor de todo! ¡Le voy a bajar a la música! ¡Que la música la tengo muy fuerte! ¡No! 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 ¡En la vida real te estarías mareando! ¡Adiós, Leo! ¡Adiós, Leo! ¡Adiós! 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 ¡Orden! ¡Ordén! ¡Chicos! ¿Pero qué os pasa? ¡Lo ha enviado aquí a Oklahoma! Que tengo la galleta de Tata y ella tiene mi leche La vagoneta se va No, tu leche yo no la tengo Alex, no digas esas cosas Alex No digas esas cosas Alex Se la lleva Juan, no me la da Juan, dame mi leche Se la soy dando a Tata A ver como está Cierra la boca y ya se la voy a dar Uy que agria Alex, como es eso que Tata tiene tu leche Y tú tienes la galleta de Tata Como es eso Alex Y mira, mira, mira Tengo el chuletón de Leo Tengo el chuletón de Leo No quiero escuchar más Alex tiene mi chuletón Y yo tengo la galleta de arroz Cambia la categoría Más 18, más 18 No, no, más 21 por favor Uy, ¿súbe todo? Sube ¿Dónde estáis? Hola, 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 hola Aquí, aquí, aquí Ahí, meteros Adiós Yo digo que esperes un poco más Ya Estoy pisándote los talones Leo ¿Quiénes sonidos artificiales, por favor? Corre Oh, Dios, sube Sube Es que tendría que haber puesto un stack nada más ¡Hombre! Sí, sí Lo que no saben es que puedo limpiar el inventario ¿Quiénes se atoraron allá? ¿Quiénes se atoraron allá? A ver Uh, yo Uh, lo, 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 lo Es que aquí hay un gran río Leo Vamos, bájate, 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 bájate Voy detrás de ti Que me voy, que voy Oigan, pero tengo que pasar al baño antes, chicos A ver ¿A dónde? A ver, ¿a dónde? Vamos a ese, vamos a ese ¿A dónde vas? A ver ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Me he perdido Aquí no es el baño Al baño, al baño, vamos ¿Qué decías? ¿Que vamos al baño? Nos vamos al baño, chicos Ahorita volvemos ¡Adiós, chicos! ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Uy, madre, dónde vamos! Estamos subiendo No, no, no Tengo, tengo Tripofobia No sé cómo se le dice la mierda la satura Entra uno Uno, uno Salva Entra Creo que no ¿Quedó dónde? ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Vamos, te empujo! ¡Métete! ¡Métete! Ok, ok, ok ¡Chicos! No, 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 no No, 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 no Vale ¡Vamos! ¡No, chicos! ¡Hombra al agua! ¡Haz volto para atrás! Fotonazo Y le doy el botón Perfecto, siguiente Leo, pasa Vamos a ver este ¡Ah, lo perdiste! Siguiente Tuve Está no te he entendido, Samys Y botón Siguiente Bueno, este es de Sartre Juan, ya se puso en serio Juan, ya se puso en serio los mapas estan increibles mira que cosa de la vida epic corre que vienen corre que vienen alex hola babu y que teníamos que estar con bikini con bañador hay partes con barcas ah si osea que luego vamos a ir a las partes con barcas vale vale no se porque es que es por fuera no se es que si le das a la W creo que es 8 gracias esto se ve mas transparente ahora no? ah pero este es como el final de algo no? si 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 ah es como el final de la casa del misterio no? si 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 mira juan yo le tengo que hacer una cosa la música vale les voy a llevar a otra zona ah pero aqui ya estuvimos al de la ballena al de la ballena chicos sube siguiente este es el de la ballena? sii este es el mejor el top top ah voy a salir despeinado de aca voy a salir despeinado de aca hay uno de piscina aquel es de piscina yo luego quiero ir al bate sii 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 mi cabello se me despeino oigan oigan que estan super currando las montañas que no le de pa alante lo que se va por el rojo porque estan muy mal educados venga siguiente ala que es esto? vamos hombre esta genial esta genial a ver aqui les traigo regalos a todos regalos a todos tomen 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 suben pero que es esto? suben mis manos huelen a pescado chicos suben 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 regalo para todos regalo para todos suben suben solo leo le tendio ay 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 fue en el baño verdad? si es bonito verdad? sii sii no le des a la W por favor que si no van a estar chocando no no si pongo la wagoneta justa wow como asi wow a mi igual hombre esta genial esta genialisimo me encanta debe decir que me gusto mas el de la valla eh si estaba mejor me gusta también por que nos quedamos parados? porque hay una wagoneta vacia otra vez ah las diamantes ya tata me vuelve esto es lo que me vuelve a unos dichartos si me han dado diamantes que te exiles guapo 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 Bueno chicos, espero que les haya gustado el videito de hoy Me divertí demasiado, me encantó La verdad, fue lo mejor de lo mejor Creo, bueno, ahorita soy en Highcraft Y así chicos, pero creo que fue lo mejor De lo mejor y la verdad me divertí mucho Gracias a todos por haber visto el video Del día de hoy, nos divertimos aquí En el servidor de Babo, este mismo Este mismo mapa va a estar El día de las olimpiadas De juegos servidores, que pues para lo que Para cuando lo estén viendo, espero que estoy viendo un chico Con camiseta de porjo Pues bueno chicos, sin nada más que decir Muchas gracias por acompañarme, espero que les haya gustado Y si es así, déjenmelo en los comentarios Y sin nada más que decir chicos, nos estamos viendo Dios me los bendiga, cuídense mucho Y chao, chao Bye chicos, bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!